Y así es como he vivido En el mundo donde gana el que más pierde En la tierra donde se lucha y se sale adelante Aunque muchas veces la realidad sea confundida con la ficción Pero este es el camino que nos ha tocado La suerte ya se repartió hace tiempo Capillán papá Muchos se me miraron cuando perdí los papeles Dime qué van a hacer cuando yo los recupere Te vamos a dar por donde más te duele Y un consejo mi hermanito A mí no me aconseje hablando mierda De que yo estaba pagado De que no sacaba nada De que estaba retirado Te diste cuenta que no es lo mismo mamado Que el animal anda suelto Con los tornillos zafados desde los 15 Vivo en la calle como un lince Nunca me he preocupado de lo malo que yo hice Gente que me odian y otros que me maldicen Las heridas siempre sanas pero dejan cicatrices Me tratan más de una bestia Un salvaje, un animal Tengo medio mundo en contra Ya no me da por pensar Debo perseverar si lejos quiero llegar Dejarme la garganta encima de la instrumental Quieren sonar como suelo yo Quieren tener lo que tengo yo Quieren vivir como vivo yo Y no, 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 no Quieren sonar como suelo yo Quieren tener lo que tengo yo Quieren vivir como vivo yo Y no, 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 no Quieren saber quién soy Camino en mis zapatos Quieren ser como yo Atrévete novato Y en el mundo en el que estoy Nada sale barato Y no es lo mismo estar aquí Que mirar desde allá abajo Porque soy el aguijón Inyectando el veneno Ellos están acelerados Con carros sin freno Cuando no esté aquí Sé que me echarán de menos Encontrarán rimas vacías Y besos ajenos Mientras tanto Si caigo me levanto Después de tantos golpes Ya no me queda llanto Soy lo que soy Voy con la frente en alto Luchando por lo mío Y orgulloso es lo que canto Respira Que la vida son dos días Puede que el fin te llegue En la próxima salida Y si el mío llega pronto Quiero que quede claro Vivir mi vida a mi manera Esquivando los disparos Quieren sonar como sueno yo Quieren tener lo que tengo yo Quieren vivir como vivo yo Y no, 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 no Quieren sonar como sueno yo Quieren tener lo que tengo yo Quieren vivir como vivo yo Y no, 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 no Oye Scorpio El oído de acero Recuerda Que el sueño de llegar Es más grande que el sueño de dormir Oíste Gracias por ver el video Cuál es la que el sueño de dormir Gracias.